Gracias. Tienes suerte que sea un hombre piadoso. Por eso te daré una oportunidad para confesar. Todos sabemos que eres el único que tiene algo que esconder. ¡No es verdad! ¡Calvamente! ¡Es un ladrón! ¡Contarme! Hemos tenido suerte de que Tiberio confiase en tu lealtad. Y no has equivocado. Soy un hombre leal a Roma. Y sobre todo a los míos. Hice lo que cualquier amigo habría hecho en mi lugar. Sobre todo teniendo en cuenta que si yo caía, tú caerías también. Ahora ya no hay que preocuparse de eso. Tiberio está en la cárcel y pasar allí tanto tiempo que nadie se acordará ni que existió su familia. Pero debemos posponer nuestro plan. Al menos hasta que regrese de Numancio. Tú regresa con el ejército de tu lado. Y yo tendré al Senado del mío. De eso estoy seguro. Y entonces la República será nuestra. Y cuando lo sea, querido amigo, ten por seguro que sabré agradecerte tu apoyo. Es la hora, hermano. Mañana, cuando yo no esté, quiero que envíes a un grupo de hombres para que destrocen un par de locales de Vía Pontín. ¿Por qué? Esa gente paga lo que les pedimos por nuestra protección. No se han retrasado jamás. No sé, pero así el resto de comerciantes sabrán que tienen que seguir respetando a esta familia aún en mi ausencia. ¿Y si no lo hacen? Entonces es que no habrás cumplido mis órdenes. Albus vendrá todos los viernes a entregarte todo el dinero recaudado. Guarda tres cuartas partes y con la otra paga los empleados de las termas. Ellos te mantendrán al tanto de lo que sucede en Roma. Si escuchan algo que nos incumba, vendrán a decírtelo. Confío en ti. Te echaremos de menos, hermano. No hables en plural. Querido, por fin ha llegado el día de tu partida. Claro, y he intentado disimular un poco tu entusiasmo hasta que yo cruce las puertas de Roma como si mi marcha te doliese. Bueno, por eso tendría que morir y volver a nacer. Cuando regrese y tú hayas dado a luz a nuestro hijo, hablaremos de los demores. Todo irá bien. Volveré antes de que te des cuenta de que me he marchado. ¡Ah, sí! ¡Octavio! Asesino a la familia de Tiberio. Nada dramático. Que parezca un robo. Pero... Sin veros. Asegúrate de que él se entera. Quiero que sufra sabiendo que murieron por su culpa. Nadie intenta traicionar a Servio Sulpicio Galva. Y sale indemne. Te ocuparás de las álforas. Tendrás que ir al mercado y traerlas llenas de vino. Y asegúrate de que sea vino de Falermo. Dije que limpiases la casa. Lo he hecho, domina. No lo suficientemente bien, Vera. Apenas he tenido tiempo y yo... ¡Ay, déjate las excusas! Lo demás, si ese era el problema, parece que se ha solucionado. Agradeceselo a tu amo. Mañana no tendremos que comer. Pero sí alguien que nos limpie la casa en condiciones. ¿En estos habéis gastado todos nuestros ahorros? Hay uno más, pero se lo ha quedado a mi hermano. ¿Y qué pretende Galva que haga con estos? Por el momento, que se laven y se pongan ropa limpia. Si tienen que servir a la fiesta, lo mejor será que lo hagan dignamente. En tu boca la palabra dignidad suena ridículo. Vera, acompáñales. No, no se preocupe, Antonio, lo haré yo. Así Vera podrá seguir preparándolo todo para la fiesta. Yo se lo abrezco a mis amos. Si vuelves a faltar el respeto a un miembro de esta familia, te aseguro que te arrancaré la piel a tiras. Discúlpate. Perdón. ¡Perdón, Domina! Perdón, Domina. Si tú no te impones, esto no servirá de nada. Algún día hará que te azoten si no lo hace ella misma. Me da igual. Cuando el amo Galva la compró, nos portamos con ella como su familia. La ayudamos en todo caso. ¿Y qué recibimos a cambio cuando se convirtió en Domina? ¿Eh? Dime. Nada. Solo el más absoluto desprecio. Da igual lo que pasara antes. Sabina manda ahora. Y tú debes obedecerla. Ha aguantado tu desplante durante mucho tiempo. Y créeme, Fabio no es como ella. Afortunadamente. Al final el amo Fabio se dará cuenta de cómo es. Y la enviará de nuevo a limpiar el agua de las letrinas. Y yo estaré esperándola. Solo es cuestión de tiempo. También se iremos podrá ver el agua de las letrinas. No tienes esa cuarta habitación, pero la vez que aquí estamos con ello. Ya sea la esculpa. ¿Podemos que tenemos que estar? Guénwin. Queimeter. Gracias. 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 Tu ex marido es un hombre muy rancoroso. Intentaré matarlo, seguramente. Y no seré yo quien diga que no lo merece. ¿Y vas a permitirlo? No sabía que sentías tanto aprecio por ese hombre. No por él. Pero no creo que sea lo mejor para ti que Galva asesine el hombre que te ha ayudado. ¿Qué crees que pensará el resto de los senadores? ¿Quién le dijo que ha venido a verle? Cora de Capua. Iré a avisar a la Mou. ¡Gracias!